Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo Play, nuevo video de FIFA 18, donde a lo largo del video recomiendo por primera vez que veas el video de principio a fin, porque durante absolutamente todo el video voy a contar 9 aspectos que van a llegar por primera vez a Ultimate Team de la mano de FIFA 18. Quiero agradecer a Lastónico y a Cieffo que me han prestado la beta. He jugado la beta que me ha prestado Lastónico porque cuando Cieffo me pasó su cuenta, no me di cuenta que tenía la Play 4 saturada de juegos y no tenía espacio. Volví a intentar, la descargué y la estuve jugando más de 30-35 partidos en dos días. Me maté. Fui anotando lo mejor en cuanto a la jugabilidad y tengo pensado hacer en los próximos días un nuevo video hablando de lo mejor y de lo peor de lo que fui sintiendo de la beta. Me gustaría que si no están participando del sorteo de FIFA 18, vayan al link de la descripción. Participen del FIFA 18 porque es el segundo FIFA que estoy sorteando. No va a ser el último. Seguramente habrá uno más con Nico de todo Ultimate Team. Vamos a comenzar hablando de este punto. Un punto renovado en cuanto al inicio de FUT. Es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Me gusta mucho más porque se lo siente mucho más dinámico. Abrís un sobre seleccionando una previa nacionalidad. Fíjense en la imagen que está ahí que se ve un sobre de Francia. En base a ese sobre te salen jugadores de diferentes nacionalidades con mayor cantidad de jugadores franceses, que es la elección. Podemos elegir entre Francia y 11 países más aproximadamente. No sé si los países son fijos o van rotando. Y una vez que elegimos eso, vamos a poder ir eligiendo entre 12 camisetas titulares, entre 12 camisetas suplentes, entre 12 escudos para poder de esa forma iniciar nuestro equipo de Ultimate Team. Una vez que tenemos el equipo armado que tenemos que ir acomodando para ir mejorando la química y demás, nos deja elegir un jugador al azar entre 5 opciones, como suele ser en el FUT Draft, para tener un jugador a préstamo. Una vez que elegimos eso, ahí ya comienza la nueva aventura en FUT. Por lo cual tendremos que salir a cancha a ganar partidos, ganar monedas y comenzar desde cero, como sucede en absolutamente todos los juegos. Un nuevo modo llega a FIFA Ultimate Team. En FIFA 18 se llama Squad Battle. Es básicamente muy similar a FUT Champion, pero de forma offline. El sistema es mediante puntos. Cuanta mayor dificultad jueguen los partidos entre Alevin y Clase Mundial, mayor cantidad de puntos vas a sumar. Y jugás versus equipos que, como mostraron en el EA Live hace muy poco, van a ser equipos propuestos por youtubers, gente famosa, quizás jugadores profesionales que van a ir armando algunos equipos, y nosotros vamos a tener que enfrentarlos y determinar en qué dificultad lo vamos a jugar para de esa manera sumar más o menos puntos. Habrá que determinar si esos jugadores que nos van a dar, finalmente los vamos a poder utilizar para SBC, porque son intransferibles, utilizar para jugar en nuestros equipos, o los vamos a poder vender, que sería interesante que se puedan vender. Nuevo sistema de cambios rápidos llega a Ultimate Team, especialmente a FIFA, y Ultimate Team lo incorpora, lamentablemente no lo incorpora de la mejor manera. ¿Por qué? En kick-off, cuando uno juega con partidos normales, con equipos normales, mejor dicho, previamente a salir a cancha, determinar cuáles son los cambios sugeridos. Como ven en la imagen, dentro de Suárez tengo el 1, en Neymar tengo el 2, cada uno respectivo por un jugador que se encuentra entre los suplentes. Lamentablemente en Ultimate Team no es así, y en Ultimate Team la máquina, durante el desarrollo del partido, sugiere ella los cambios. Está bueno, porque muchas veces los cambios son acertados, pero muchas veces no. Por ejemplo, jugando con Nico de todo Ultimate Team, a Nico le había sugerido que Fellaini entre de 4. A mí me sugirió que Thiago vaya de extremo por Williams, o por un extremo izquierdo. Que Nangolán vaya delantero. Raro. La incorporación de este nuevo sistema está genial en temporada común. En Ultimate Team, personalmente, creo que ojalá llegue el juego final de esta mejor forma, porque le estaríamos sacando un total provecho a esta nueva característica que eSport nos va a regalar en el próximo juego. Ahora vamos a poder solicitar pausa en cualquier momento del partido. Obviamente la pausa se va a realizar cuando la pelota esté fuera del campo, pero va a aparecer de arriba de la pantalla en el medio que uno solicitó la pausa, por lo cual uno ya va a estar atento sabiendo que esto va a suceder. Pero no termina acá, porque una vez que se realizó la pausa y uno apretó el círculo como para volver al campo de juego, van a ver esta cuenta regresiva. Va a ser este conteo de 3-2-1 y va a empezar a jugar. O sea, no nos va a sorprender nuevamente que va a arrancar el juego de golpe, estando en una situación que puede ser de defensa o de ataque compleja. Por lo cual, este nuevo sistema de pausa me parece novedoso, ayuda y mejora enormemente el juego, por lo cual rescato otro punto positivo para eSport que... Espero que este año me des a Messi. Te lo pido, por favor. No puedo seguir virgen, hermano. Si durante un partido el rival abandona y deja el joystick para que pase el tiempo, ganar monedas pero perder el partido, este sistema me va a mostrar al jugador que no está moviendo el control un cartel similar a este. Ese cartel lo ven en inglés, seguramente va a aparecer en español o en el idioma que lo estemos jugando, avisándonos que debemos mover el control porque va a haber una cuenta regresiva de 40 segundos que si llega a cero va a dar el partido por abandonado. El rival, porque lo he probado con Nico de todo Ultimate Team, no se va a enterar de esto y solamente le va a decir que el partido fue abandonado. Por lo cual me parece fantástico porque también esto cuenta para el tema de los goles en contra. Creo que a los tres goles en contra del rival el partido se da por abandonado y va a salir ganando el rival no solo los puntos, no solo las monedas, sino que va a salir ganando tiempo. Por lo cual, muy bien eSport. Posiblemente no sea de las mejores características que llegan a FIFA 18. Recuerden que en FIFA 17 o en FIFA 16 teníamos objetivos diarios a medida que los íbamos cumpliendo nos daban monedas, sobres, jugadores a préstamo. En FIFA 18 vamos a tener objetivos de inicio, objetivos diarios y objetivos durante la semana. Convertir goles con jugadores brasileros, comprar un jugador dentro de los objetivos diarios y también va a haber objetivos semanales como por ejemplo marcar 25 goles, convertir 5 goles de cabeza. A medida que los vas cumpliendo te van a ir dando pequeños regalitos en cuanto a sobres. Pero me parece muy piola que haya pequeños incentivos a lo largo de la semana que luego terminan representando en beneficios para nuestros equipos. Otra de las nuevas características que llega a FIFA 18 es el añadido de esta nueva sección donde uno va a poder ir navegando y viendo jugadores tops y partidos entre tops. Lo importante es que dentro de este menú vamos a poder ir viendo la selección de partidos y una vez que ingresamos dentro del partido, por ejemplo en la imagen ahí en el sector derecho que dicen los dos equipos con los escudos, si apartábamos el triángulo nos decía el resultado lo cual ha sido un spoiler. Pero uno lo bueno que tiene esto es que una vez que entrás a ver el partido se despliega de abajo una sección donde vos vas viendo en qué minuto hizo los goles y las mejores jugadas del partido. Me parece muy bueno, me parece que está bueno no solo por ver jugadores profesionales sino porque vamos a poder como controlar determinados jugadores a ver el comportamiento de ellos online. Creo que está todo bueno, va a haber gente que los va a ver jugar para aprender que sirve y mucho y va a haber otros que los van a utilizar para ver, che, este hijo de puta en tal partido hizo terrible trampa en un corner y ojo porque este modo va a ser medio alcahuete con lo que respecta a los grandes jugadores porque uno no creo que esté ahí ni en pedo. Las estadísticas dentro del juego van a ser una nueva característica dentro de Ultimate Team FIFA 18 porque ahora cada vez que ingresemos con el analógico dentro de un jugador vamos a poder ver la biografía, los detalles y sus atributos sin la necesidad de que FUTHEAD o FUTBIN carguen rápido a sus características. No, apenas salga un jugador lo vamos a poder ir a buscar dentro del mercado porque esta imagen está dentro del mercado no dentro de mi equipo y vamos a poder ver las características de este jugador. Esto me parece que es absolutamente importante de verdad porque de forma inmediata vamos a tener la información de jugadores de la semana de jugadores TOTI de jugadores Man of the Match y demás tipos de cartas especiales por lo cual realmente dentro de estas características me parece que es una de las más útiles a nivel informativo. Por último amigos resta hablar de los Pack Opening que tienen un sistema completamente renovado del carajo. Créanme que la calidad de animaciones renders efectos absolutamente todo de principio a fin es increíble. Hay muchas dudas porque personalmente entiendo que ya hay un pequeño spoiler se mantiene lamentablemente en relación al año anterior porque cuando vos abrís un sobre se pone todo negro y si cuando se pone todo negro vos ves algunas luces es porque el jugador mínimo camina mínimo es if o mínimo es un jugador de más de 89-90 ojalá eso se corrija porque quita sorpresa y eso no está bien. Con respecto a los if no todos caminan y hay algo que me gustó que los jugadores a préstamo sin importar la media no caminarían porque hay una imagen de Osil que me tocó en un sobre de gratis que no caminó por lo cual entiendo sospecho que quizás los jugadores a préstamo no caminen. Amigos esto ha sido todo espero que les haya gustado recuerden que en los próximos días voy a subir un video que estoy escribiendo y tomando nota de los puntos más altos y más bajos en cuanto a mi opinión de FIFA 18 por lo cual espero que les haya gustado este video espero que rompan el botón de like y lo compartan con la mayor cantidad de amigos porque créanme que son todas cosas nuevas y cuanto más gente lo sepamos mejor que se yo muchas gracias por haberse pasado like suscribirse si no estás suscripto y activa esa campanita chau 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 CC por Antarctica Films Argentina